Buenas tardes, mi nombre es Condorio Walter Juven, soy entrenador y coordinador de la Escuela de Mutual Gole. Bueno, profe, preguntarle sobre la experiencia, la linda experiencia que tuvieron las chicas en la provincia de Córdoba, en el Mundialito, en las dos categorías, ¿cómo fue y cómo se dio el torneo? Bueno, mira, una hermosa experiencia, era la primera vez que salíamos afuera a jugar, sabíamos que íbamos a tener experiencia más que nada, pero bueno, se dio redondo todo, la verdad que niveles, muy buen nivel había, en el cual las chicas pudieron salir adelante, y bueno, se cumplió con el objetivo, o sea, primero, tener esa experiencia de estar ahí, jugar contra otros países, y la otra es poder traer algo, y bueno, se logró, pues gracias a Dios. Bueno, profe, preguntarle ahora sobre, a ver, ¿cómo se dio para viajar? ¿Fue complicado? Y sí, sí, la verdad que fue mucho por los padres, sí, nosotros tenemos la comisión de padres, que ellos son los que más se movieron, trabajaron, con el apoyo nuestro, y bueno, con el de acá del club, que nos prestó el lugar para que hagamos peña, hagamos notibingo, para poder sacudar fondo y poder viajar, ¿no? Bueno, profe, preguntarle sobre el objetivo del club, el objetivo suyo como profesor, ¿cuál es el final de año? Bueno, mi objetivo es seguir trabajando así como estamos, que cada día vayan mejorando más las chicas, y bueno, cerrar el año como lo más cerca de la tabla posible, o sea, estamos un poquito distanciados ahora, pero bueno, la idea es llegar hasta la mitad de la tabla, por lo menos, y poder apuntar un poquito más el próximo año ya. Bueno, yo en general le pregunto, ¿hace cuándo es profe el vole y hace cuándo está en la disciplina? Yo en la disciplina me vengo desempeñando hace ocho años, nueve años más o menos, siempre fui ayudante, siempre fui ayudante de entrenador, y ahora hace dos años más o menos estoy diciendo que estoy yo solo ahora a cargo de Mutual Vole. Bueno, ¿cómo es entrenar a las chicas del día a día? Es como todo, a ver, hay momentos buenos, hay momentos malos, lo lindo que tiene esto, lo del vole, que te ayuda a que las chicas te saben sacar adelante a vos, como persona, como entrenador, te vas superando día a día, y eso es lo lindo de esto, ¿no? El que le apasiona el vole es lo mejor que puede pasarle a uno, que ya es entrenador, y bueno, que tiene esa cantidad de chicas que están todo el tiempo dependiendo de uno. ¿Un saludo que quieras dejar o expectativas para el año que viene? Un saludo a todas mis chicas, a toda la comisión de padres, a mi familia, a mi hijo Ezequiel y a mi novia Fernanda, y bueno, a todos los que de una forma u otra siempre me hacen llegar su cariño y su saludo. Gracias, bro. Bueno, yo soy González Oliver y Lara Jaer, y soy de la Sub-14. Bueno, mi nombre es Virginia Corzo, y soy de la Sub-14. Hola, soy Jazmín Gallo, y yo soy de la Sub-14. Hola, soy César Amascareño, y soy de la Sub-14. Hola, buenas noches, soy Maite Mola, y soy de la Sub-14. Hola, soy Luis Palacios, y soy de la Sub-14. Soy Virginia Sosa, y soy de la Sub-14. Hola, soy Delfina Murúa, y soy de la Sub-14. Hola, buenas, soy Anaí Regido, y soy de la Sub-14. Hola, buenas, soy Diana Enrique, y soy de la Sub-14. ¿Cómo fue esa experiencia ahí en la provincia de Córdoba, con equipos de otros países, también participando? Realmente nos gustó un montón participar de este mundialito. Fue una experiencia única porque, no porque, o sea, porque primer viaje de Sub-14 todas juntas, y que no solo fue de Argentina, sino fue contra Uruguay, Chile, Córdoba, y realmente fue muy, muy linda experiencia y competición. ¿Cómo les fue? De 10. Ganamos acá, como verán, la Copa de Oro, y bueno, nos dieron una medalla, de plata, perdón, Copa de Plata. ¿Cómo fue el viaje previo? ¿Qué tuvieron que hacer para poder viajar? Me contaba el profe que fue con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, gracias a los padres y a todas, a los entrenadores, que, o sea, que ayudaron, sí, pusieron de su parte, porque tuvimos que, para, salía caro el viaje, entonces, todos para pagar el colectivo, pues hicimos una peña, un bingo, estuvo muy linda realmente la peña, vino mucha gente y colaboraron muchos padres. Gracias a Dios. Bueno, ahora preguntarle en su hago general, ¿tiene una cabla como equipo? ¿Quién se anima a contestar? No, sí, sí, vamos. Una es, cuando estamos por sacar, estamos las 3 adelante en la red y estamos chocando las manos. Primero la del medio contra... ¿Con la izquierda? Con la izquierda y la derecha. Y después la de ellas dos. Y ahí está nuestra cabra de equipo, digamos. Y yo me pongo una cintita acá en el pelo. Sí. Las trencitas. Ahora preguntarle, del grupo, ¿quién es la más divertida? Claro, la... No, la maite. La maite, la maite, la capital. Todas. Sí, nosotros somos la más... La más hiperactiva, sí. Me preguntarle a las chicas, ¿cuál es el objetivo para lo que viene, para el año que viene? Seguir, seguir compitiendo, ganando, divirtiéndonos como equipo, entrenando y seguir mejorando. Porque hay varias cosas, nos salieron bien, pero hay cosas que tenemos que arreglar. Pero realmente, para el año que viene, tenemos el objetivo de seguir y seguir y entrenando y mejorarnos como equipo y como jugadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucía Moreno, sub-16. Miriam Montivero, sub-16. Agustina Sosa, sub-16. Ola, Lumila Bazán, sub-16. Máxima Castro, sub-16. Eluana Vega, sub-16. Camila Rivas, sub-16. Preguntarle, ¿no?, sobre ese viaje a Córdoba, ¿cómo fue?, ¿qué experiencia tuvieron allá? Una experiencia muy linda también, de compartir habitación con todas nuestras amigas. La pasamos re bien, pusimos música, todo. Y los torneos, aunque habíamos perdido dos, la pasamos súper bien, la verdad, eso. Perguntarle a la chica, a ver, sobre el viaje, ¿cómo se dio para poder viajar? Fue complicado también, ¿no? No, sí, bastante complicado porque no teníamos la plata, pero empezamos a reunir plata con todo tipo, con todas las rifas, con las ayudas de los padres, con la peña, con todo. Pudimos viajar gracias a eso. ¿Cómo está en el torneo local? ¿Cómo le está yendo? Estamos en quinto puesto, en el torneo. Preguntarle ahora sobre, como son como grupo, recién le preguntaba a las chicas si tienen una cábala, ¿ustedes tienen algo, una cábala o algo que hagan entre ustedes? No, la verdad no, pero somos muy unidas como grupo, así, afuera y adentro, somos muy unidas, somos muy amigas también, muy compañeras. Para mí nuestra cábala en Córdoba era, esta es Rivera, esta es Rivera y, no sé, apoyarnos todas en la cancha, siempre nos salía bien y, nada, eso. Bueno, chicas, ¿cuál es el objetivo para lo que viene? ¿Qué quieren dentro del vole y qué sueñan? Y, nada, llegar más lejos de seguir entrenando, si en lo posible todas juntas porque somos un lindo grupo, nos llevamos bien y, nada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!